Este es el trabajo que estamos haciendo hoy día con mi amigo César y a esto se le llama Como pueden ver un trabajo muy bonito, yo ando prendiendo aquí pero está muy bonito Entonces le pones silicón para que el agua no se meta en esas hendiduras Se va dejando eso así Gracias